A pesar de la fuerte vigilancia y hacer Heralidis y yo, salimos de mi casa temprano en la mañana hacia el Tribunal Municipal de Marianao, cito en la calle 133, donde aparentemente no había operativo de la seguridad del Estado, solo varios agentes en la entrada del juzgado. El juicio transcurrió con tranquilidad, quedando de hacer concluso para sentencia la que será notificada mediante su abogada el día 12 de julio del presente año. El 27 de junio comparecí ante el Tribunal Municipal de Marianao, donde se me realizó un juicio oral bajo los cargos de desacato, que fue una manifestación que realicé en la calle céntrica obispo hace más de un año allá, donde me piden dos años de privación de libertad. El juicio me pareció tranquilo, tuve el apoyo de varios hermanos presentes y ahora la abogada realizó una defensa que la vi bastante cómoda. Quedaron al descubierto las patrañas de Altimaña que usó la oficial para levantar estos cargos de denuncias, incluso hubo palabras y frases que ella expresó, que quedaron claras, que expresó en la declaración hace un año. Ahora quedaron claras de que eran inventadas por ella en ese momento, parece que estaba influenciada por su jefe, Joaquín. Ahora quedó el juicio concluso para dictar sentencia que la dictan el día 12 de julio, me la notificarán a través de la abogada. Gracias.